La oportunidad con el cambio de juego para la llegada de Haraguchi, que tiene que aparecer más. Haraguchi recorta, sigue Haraguchi en el servicio, ¡el remate! ¡Gol! 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 ¡Gol de Hanofa! Justo decíamos, tiene que aparecer el Haraguchi, recorta, se abre el espacio, mete el servicio y por el centro la presencia de Waydan, que ya había avisado y de esta manera el 1 por 0 a los casi 12, Tocayo. Demasiado fácil, parece que ahí consienten un poco en la marca este 26, que ya mostró cosas importantes. Si bien es cierto, hace menos de 5 minutos hablábamos de una ocasión que ya se le había presentado, después surgieron dos más y ahora están pues poniendo las cosas más que interesantes. El partido, River-Poca, la final de la Libertadores. Aquí se viene Mateta en la individual, pide falta Mateta, el árbitro que dice, el árbitro que dice, ¡penalty! Creo que sí. Está marcando penalti a los 86, viene el reclamo y hay que verla de nuevo, Tocayo, vamos a ver. A mí sí me pareció de inicio. A ver. Leve, pero es un pequeño recargón del 22. Pero sí, ligeramente alcanza a desestabilizarlo. Ahí, ese ligero recargoncito. Increíble, por lo pronto viene Brozinski, enorme posibilidad. Aquí está Brozinski. ¡Gol! Gol del Máinz. Y me recordó cuando jugaba yo ahí en la escuela. Todos iban por la pelota pelándose. Ahí en la red quedó un jugador, de hecho, con un golpe. Pero bueno, finalmente llega el gol del empate. Tan ansiada esta anotación. Aquí la repetición del penal, pues sí, me parece que sí hay argumentos para pensar que hay penalti. Tan es así que ya ni siquiera hubo una revisión en el VAR ni nada de eso. Fue muy claro, creo que se adelanta un poco. Pero Brozinski la cobra muy bien. Y bueno, pues ahí, ya nada más. Hay que recordar que está sujeto a análisis eso de que los porteros puedan simplemente pisar con un pie la línea de meta y adelantarse en este caso ante un cobro. El guardameta creo que lo hace de manera muy correcta. Por favor.